Dentro del trabajo que estamos haciendo con todas las universidades nacionales que tenemos acuerdo, ya sea la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Tucumán, ayer firmamos un convenio en ese marco de trabajo con la Universidad Nacional de Catamarca, con la Facultad de Ciencias de la Salud, en donde estamos trabajando en que todas las carreras de ciencias de la salud tengan su práctica clínica y su práctica permanente en dos hospitales de la provincia y en los centros de atención primaria de la salud de la capital. En realidad nos parece que mezclar los contenidos teóricos, los contenidos de la currícula con la parte práctica de nuestros hospitales, le da un contenido que nos parece que es muy importante. Yo le decía ayer al decano que la letra del convenio, que es muy interesante y que nos obliga a trabajar juntos, es una cosa que es como muy importante. Pero además hay otra cosa que es mucho más importante que esto, que es comenzar a generar los acuerdos para que cada universidad de la provincia de Catamarca, de la provincia de Córdoba, de La Rioja, de Tucumán, sepa que Catamarca tiene demandas de servicios de salud y que lo que ellos produzcan como propuesta académica y como resultado de esa propuesta académica tengan que ver con las necesidades que tiene el sistema de salud. Digo, si ellos producen enfermeros universitarios y el sistema de salud necesita enfermeros universitarios, estamos en una situación óptima. Si ellos producen licenciado en radiología y el sistema público y privado está saturado de licenciado en radiología, estamos en una situación más complicada. Tiene que abrir una lógica y eso es lo que hemos acordado a fines del año pasado con el decano de Ciencias de la Salud de la Universidad de Córdoba y ahora en abril nos vamos a cerrar con la Universidad Nacional de Tucumán. Inclusive estamos interactuando mucho porque nosotros queremos contarles a las universidades qué es lo que necesita la salud pública y la salud privada de Catamarca para que la propuesta de ellos esté vinculada también a nuestra demanda. Imagínense con la Universidad Nacional de Catamarca, que es donde somos locales, toma una dimensión mayúscula todo esto. En abril nos vamos a Tucumán, vamos a seguir trabajando con ellos las residencias médicas, la formación de pregrado e inclusive vamos a afirmar que los chicos que estudian odontología en Tucumán hagan todas las prácticas de la carrera de odontología en los consultorios odontológicos del Hospital San Juan Bautista. Este es el camino, interactuar, vincularnos, dejar de estar aislado y dejar de estar desarticulado. Pero aparte contarles a los que forman el recurso humano qué es lo que nosotros necesitamos para que no haya una distorsión del sistema y usted forme determinadas profesiones y al sistema le hagan falta otras profesiones. Ministro, por otro lado, ustedes ya habían empezado el año pasado con la incorporación de médicos y profesionales para el interior. Es un trabajo largo, con procesos, tedioso. Los profesionales en general, en particular los médicos, les cuesta ir mucho al interior de la provincia. Estamos trabajando, hemos tenido toda la flexibilidad posible, inclusive a los chicos recién recibidos, les vamos haciendo, no una residencia, pero si de ahí sí irse al interior, supóngase a Palo Blanco, se radica en Palo Blanco, pues le hacemos un sistema de concurrencia en los hospitales, en donde por mes viene una semana a rotar, supóngase si va a hacer clínica médica, al Hospital San Juan Bautista. Y se trabajan con contenidos teóricos virtuales durante el resto del mes. En vez de una residencia de tres años, son concurrencias de cinco años, pero además vamos capacitando. El desafío de estos tiempos es la discusión de recursos humanos, es la capacitación de recursos humanos, porque en realidad el profesional opta por los centros urbanos. Y este problema que nosotros podemos tener en el recreo, lo tiene también Córdoba en Cruz del Eje. Lo que nosotros podemos tener en Tinogasta, lo tiene Aimogasta en La Rioja. Y así, en lugares simétricos de distintas provincias, que son como Córdoba, que puede ser mucho más importante económicamente que nosotros, la problemática es la misma. Los profesionales tienden a erradicarse en los centros más urbanos, donde la capacitación es más accesible, es permanente, donde mandan a sus hijos a determinados colegios, donde se vinculan con determinadas personas. Digo, se ha hecho mucho más difícil la erradicación de profesionales en el interior, a pesar de que hay mucha más gente hoy del interior estudiando medicina afuera de la provincia que, por ejemplo, con la época que yo estudiaba. Entonces, es un trabajo, por eso es estratégico trabajar con las universidades, es estratégico nosotros.